¡Mira Raúl, mirando al infinito! ¡Quilló! ¡Da uno! ¡Da uno! ¡Igual a tres! La vía dibuja. A la X, mientras no haya otra orden, le voy a poner menos uno, cero, uno. Pero vamos. Entonces, hay una... Hay un test para hacer político en España, ¿eh? Si no sabes hacer esto, te metes a político, ¿vale? Ya... Y ya está todo bien. Menos uno, tres, es este. Cero, tres, uno, tres. ¿Vale? Si no sabes hacer eso, pues ya te metes en... Política, ya tú... Fijaros que no hay ningún político que sea matemático ahora mismo, ¿vale? No busquéis que no lo hay. No hay ninguno que sepa mucho de matemáticas. No, no es verdad. No, no es totalmente... Pero vamos ni de política. Tampoco, tampoco. No... Yo no hago otra. Seguí a insultaros. Venga. Esta es más bonita. No, no. ¿Cómo que no voy a borrar ello? MX. ¿Cómo es MX? Para dibujarla hago lo mismo. Decidme un número. MX. Hay tres. Tres ejemplos. Que siempre el ejemplos. Muy triste ella. ¿Qué es la pendiente? Si la pendiente es positiva, es creciente. Además, M define lo tumba que está. Si yo hago 2X, me sale 2, 0, 0, 1, 2. 2X está menos tumba que 3X. Y 4X estaría aquí, 5X, 6X. Cuanto mayor es la pendiente, más pendiente hay. Pendiente. ¿Y si es negativa? ¿Cuál? La roja es que es 2X. 2X, he dibujado. De aquí. De aquí. Azul como el mar, azul. ¿Qué pasa? Esa es 3X. No, celeste, eso, es todo azul. Ya, pero es todo azul. ¿Ya la ve o no? Esta la ve, ¿no? La azul... La raya sale de unir los puntos, ¿vale? Menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3. Este punto. 0, 0. 0, 0. Este punto. 1, 3. Este punto. Si uno, dos, tres, me sale una recta. Cada uno ya de curro dice una cosa. Y he dicho, la M es la pendiente. La M es la pendiente. Y he dicho, voy a dibujar 2X. Y he dicho, 2X sería 1, 2 y 0, 0. Y he dicho, si os fijáis, 2X tiene menos pendiente que 3X. Y 4X va a tener más y 5X más. Esa es la que estamos dibujando. Pero cada uno tiene una fórmula. Si hemos visto, igual a K, igual a MX. No, pero esta, si os fijáis, es creciente. Ahora voy a dibujar... Ahora voy a dibujar... ¿Cuál dibujo? Todavía no. Una negativa. Menos 8. Es que es muy grande el menos 8. No, menos 2. Menos 2X. ¿Puedo borrar esto o no? Sí. Ahí. Menos 2X. Hago la tabla. Y ahora... Menos 2 por menos 1, 2. Menos 2 por 0, 0. Menos 2 por 1, menos 2. Y me queda... Y me queda... ¿Sabéis jugar los barquitos, no? Sí. Menos 1, 2. 0, 0. 1, menos 2. ¿Qué diferencia entre este y el anterior? En serio. ¿Qué pasa? Para allá. Creciente. ¿Qué pasa? Decreciente. Vamos, que yo me subo en una montaña rusa y fuera Aquí Si me tiro para acá ¿Se me pone las tetas en la boca? Sí, pues decreciente Nada Claro, que yo no sé lo que es Pero me lo imagino Este niño no duerme esta noche La otra, ¿cuál es? Todavía no Digo, hay que hacerlo al revés Hay que hacerlo al revés A ti te dan esto Es que lo que te den la función y tú saques las rayas es muy fácil Ahora, ¿qué pasa si te dan las rayas y no te dan la función? Miedo, intriga, dolor de barriga Nada ¿Cómo saco eso? Es muy fácil Te hace un triángulo Por ejemplo, ya que lo tengo dibujado Este triángulo Y la pendiente, lo que mide esto ¿Cómo le llamo yo a esto? Incremento de I Entre lo que mide de aquí a aquí ¿No suena el teorema de Pitágora un poquito? Tengo dos catetos y... Pues si no fuera por Pitágora estaréis todos muertos Porque nadie hubiera estudiado No hubiéramos descubierto las vacunas Y moriríamos con... Uno, dos, tres, siete, ocho El que llegara más, llegaría a treinta años Yo estaría muerto ya hace mucho tiempo Gracias Pitágora y a los demás que han estudiado Tira el siglo ¿Qué tienes en la boca? Entonces la pendiente de esta cuarcería, ¿no? Cuatro, nacido, dos, cuatro, dos Cuatro, nacido, dos, cuatro Cuatro, nacido, dos Quien no tiene nada en la boca es mi abuelo Pero tú tienes diez Entonces cuánto mide de aquí a aquí Cuatro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!